¿Qué es el nuevo rediseño de las latas de Coca-Cola? Pues el nuevo rediseño de las latas de Coca-Cola me parece un acto muy valiente, la verdad. Me parece que pone de manifiesto un espíritu de compañía valiente ante los retos que están teniendo y los resultados a lo mejor no tan buenos en los últimos años. Me gusta, me parece que es súper sencillo, que han encontrado una manera de contar cuál es cada Coca-Cola con dos colores y ahí me encanta, me parece que está además como muy pensado para que funcione en varios formatos. Y además porque este cambio se está haciendo en su packaging, o sea que no hay una cosa más visible, que realmente si no aciertas, pues corres unos riesgos enormes. Y además el cambio se ha hecho mirando para atrás y realmente buscando en la marca qué es lo realmente icónico, qué es lo sagrado, qué es lo que realmente hace a la marca única. Y sobre esa observación y sobre rescatar esos valores originales de la marca, sobre lo que están construyendo el futuro. El logo de Coca-Cola es suficientemente reconocible como para, incluso tapándolo incluso más, sabes perfectamente qué logo es, todo el mundo conoce el logo de Coca-Cola, a mí que no se lea según lo tengo de frente, la verdad es que me da igual, o sea yo de lejos veo que esto es una Coca-Cola, igual que incluso mira, yo te diría que esta, si yo no conociese ninguno de los dos diseños, sé más que esto es Coca-Cola, que esta a lo mejor. Creo que además también puede conectar con el consumidor, porque en lo que ahora es como una orgía tremenda a la hora de decidirlo en un lineal, está facilitando la decisión al consumidor sin restringirle las opciones que tiene para elegir. Yo creo que eso va a facilitar. Es un cambio que se va a ver en el lineal, en el punto de venta, que es como el momento de la verdad, la hora de la verdad, no se pueden hacer muchos cambios cosméticos, muchos cambios desde la comunicación, pero esto es un cambio que está muy pegado al momento de compra. Yo entiendo que a la gente le cuesta un montón irse a otro diseño de repente, pero vamos, esto es lo de siempre, es lo que hablamos siempre con los sifons cada vez que salen, cuando sale el 4, es que el 4 no me gusta, a los 6 meses te encanta el 4, cuando sale el 5 y yo creo que va a pasar lo mismo, como estas latas están muy bien y en 6 meses nadie va a hablar de estas latas, la gente está hablando de otra cosa. ¿Cumplen lo que tienen que cumplir? No cumplen perfectamente. En cuanto a lo que es la estrategia de marca única y cómo se ha derivado en el packaging, le veo muchas cosas muy positivas. No sé si la estrategia de comunicación está tan a la altura. Sí que creo que el haber convertido de ello un evento y haber pintado de rojo los edificios en Madrid, que se entere todo el mundo, creo que el cambio lo merece, que merece ser tratado como un hecho épico, casi, por decirlo. Luego, cómo se ha transmitido esto ya desde los spots de tele y desde la comunicación más convencional. No sé si realmente se está sacando partido al cambio en sí o si se está sacando partido precisamente a ese factor de recuperar lo original y de recuperar lo sagrado y lo que hace único a Coca-Cola. Y luego la campaña de familias me parece que hace un poco de espejo de la sociedad y de cómo ya sabemos nosotros, que es la diversidad en las familias que hay hoy en día, que casi todos lo sabemos, no está aprovechando la oportunidad ni para ensalzar valores únicos de Coca-Cola ni para darnos una visión innovadora, nueva y hacia adelante. Me parece que es como muy espejo y es correcta, está bien, está muy bien producida, pero no sé si aprovecha todo lo que podría suponer este cambio. Yo creo que no va a afectar nada. La gente va, los distribuidores, o sea, la distribución va a seguir siendo la misma y los bares van a seguir comprándola porque les conviene comprar Coca-Cola. O sea, que por un diseño, un bar, por ejemplo, diga voy a dejar de vender cero, no, no tiene ningún sentido.